Luego he hecho tres pasos al hoy ocho, hacía el agua al nueve, triple bogey, bogey hoy diez, bogey once y a partir de ahí ya no salía nada, pero a algunos tíos se me acababa cerca, un par de flyers que me doy 20 metros por detrás y bueno, pues suerte he hecho que le di al dieciocho para arreglarlo, para amuflar un golpecito, pero muy mal. Ahora tengo que consultar con mi gente a ver qué voy a jugar, si es preferible que sigan el Challenge o tratar de jugar un mayor número de torneos posible, o sea que no sé qué es lo que voy a hacer, probablemente la semana que viene voy a jugar la escuela y a ver qué pasa. Yo creo que lo mejor es jugar el mayor número de torneos del Tour, pero claro, si no estoy preparado para jugar el Tour es una tontería con un juego de precios, igual es mejor estar curtiéndose un año más en el Challenge, no sé, estoy jugando bien, pero mentalmente no voy a llegar al mejor momento yo creo, a no ser que tengamos muy buenos días ahora, no he jugado nunca a la final, sé que es un torneo muy largo, pero no te sé decir porque no sé cómo ves.